Hola, hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Para los que no me conocen, me presento, mi nombre es Diana Romero y ya estoy de regreso con otra receta rica, fácil, saludable y práctica. Hoy es un día helado en mi ciudad, aquí en Ciudad Victoria, y estoy con mi taza de café. ¡Ay, que me encanta esta taza! Es una de mis favoritas. Vean la leyenda que dice acá atrás. Los deseos son el primer paso para que suceda la magia de Manley. Manley es una de mis amigas reposteras favoritas. Tiene una repostería creativa que por cierto ya me estoy desviando completamente de mi canal. Pero a lo que iba es que hoy estoy disfrutando de este café endulzado con stevia. Pero es muy especial porque es la primera vez que hago yo stevia homemade. Yo la elaboré con unos pasos súper sencillos. Y si les parece, les comparto el paso a paso. Para que puedan hacer ustedes su propia stevia, primero van a poner a hervir un litro de agua, que es lo equivalente a cuatro tazas de estos. Ahora vamos a comprar hoja de stevia. Es 100% natural. Sí, es bien importante que ustedes chequen que realmente es hoja de stevia. Y cuando ya está hirviendo suficiente, vamos a ponerle tres cucharadas soperas. Bueno, ustedes ahí medio le calculan. Ya le apague a mi agua. Aquí están las tres. Y lo vamos a dejar reposando aproximadamente cinco minutos. Yo voy a utilizar una aplicación tipo así de jeringa para poder extraer la stevia pura. Hace esta jeringa para poder extraer el líquido de la stevia y lo voy a poner en este refractario porque no tengo otro. Ya sé que voy a tener que comprar uno. Y así, este les digo que es reutilizable. Pero así ya tienen ustedes su propia stevia con la garantía de saber que el único ingrediente es la hoja de stevia. Vamos a colar nuestra stevia y estas hojas yo ya no las voy a utilizar. Miren de qué color sale. Y así de fácil ya tienen su stevia natural. Espero que les haya gustado este video. También estoy con mi avenita endulzada con stevia. Justamente esta que ustedes vieron cómo la preparé. Y nos vemos en el próximo video. Si les gustó pongan manita arriba, suscríbanse a mi canal y compartan esta publicación para que siga creciendo nuestra comunidad. Estoy aquí bien acompañada con Fabi, hermoso. Diles bye. Nos vemos en el próximo video.